Muchísimas gracias por su presencia y para nosotros este humilde acto que hacemos hoy tiene un significado muy especial. Ya son cuatro años de ejercicio prácticamente las funciones en Seguros Reservas y esta era una promesa que hicimos desde el primer momento que llegamos a Seguros Reservas de tener ya formalmente inaugurada nuestra nueva sucursal a la altura y al nivel de lo que representa la zona este del país para Seguros Reservas. La zona de mayor crecimiento que ha tenido Seguros Reservas en estos cuatro años en términos de productividad, en términos de eficiencia, de desarrollo, indiscutiblemente merecía este espacio digno de la labor que desempeñan cada día nuestro personal y a la vez todos ustedes los corredores de Seguros, los intermediarios de Seguros que en el día a día trabajan con nosotros, al igual que nuestros compañeros del Banco de Reservas que también forman parte de esta gran familia. Damos las gracias, de verdad, damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos brinda de estar aquí presentes en el día de hoy y poder dejar abiertas las operaciones de esta nueva y moderna oficina de Seguros Reservas La Romana. Muchísimas gracias, señores. Disfruten este ambiente, disfruten este espacio y queda formalmente abierta para todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, agradecemos estas palabras y de verdad que somos testigos hoy aquí de cómo Seguros Reservas continúa el dinamismo económico de toda la zona este de nuestro país y como bien mencionaba el señor Rojas, no solo acá en La Romana. Así que con un fuerte aplauso queda inaugurada, por nombre de Aria y a todos ustedes, esta nueva y más amplia Casa de Seguros Reservas a todas las necesidades de nuestros clientes. Mirándose al futuro, vemos un horizonte lleno de oportunidades y esta inauguración continúa marcando una etapa de crecimiento y éxito de Seguros Reservas. Les agradecemos nuevamente a todos ustedes por habernos acompañado y les invitamos a hacer en breve un recorrido por nuestras listas. El hombre creado. 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 El hombre creado.